¿Cansada de copiar contouring de Pinterest y quedar como payaso? Aprende este contouring simplificado que te dará resultados buenísimos en un 2x3. Solo necesitas una brocha, un polvo sin brillo y saber dibujar un 3. Para definir tu rostro busca un tono chocolate. Mira de frente al espejo y ubica la brocha en tu frente. Bájala hasta tu oreja pasando por la línea del cabello. Desde la oreja lleva la brocha hasta tu mejilla. Repite los pasos del otro lado de tu rostro. ¿Viste qué fácil? Ahora sabes cómo darle a tu look definición sin complicación.